El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 13 de febrero. Para esta noche, el sistema frontal número 28 se extenderá sobre el norte del país, mientras que la sexta tormenta invernal de la temporada se localizará en el norte de Sonora. Ambos sistemas favorecerán tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila, además de marcado descenso de temperatura, con potencial para la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Y vientos fuertes, con rachas superiores a 60 km por hora en el noroeste y norte del territorio nacional. En contraste, aire cálido dominará el resto del país, favoreciendo ambiente cálido y vientos del sur y sureste, con rachas superiores a 50 km por hora en el norte del litoral del Golfo de México. En contraste, aire cálido dominará el resto del país. Con agua.